qué pasa familia mira ahí está el tirio bueno me encuentro perdonarme el ruido de la calle vale me encuentro grabando a unas cuantas de manzana de mi casa y es que por la noche me gusta dar un paseíto andar yo también un poquito no y me gusta bueno llevamos al no porque muerda ni nada ya sabéis cómo es el no de cariñoso y todo lleva lleva el bosal puesto para que no se coma porquería vale porque él está obsesionado con comerse lo que sea o sea si encuentra una pipa se la come si encuentra un trocito de pan pisoteado se lo come no y entonces pues me gusta soltarlo un poquito por la noche para que desfogue y ande un poquito a veces cuando la calle está tranquila porque por el día no se puede y bueno le tengo por un bozal me da mucha pena pero es que hay otra no hay otra que no se coma las cosas vale ser las comillas está entonces nada aquí estamos paseando y quería compartiros con ustedes un vídeo que os voy a poner a continuación pero os estoy haciendo una intro porque tengo que deciros que es muy importante este vídeo muy indignante vale muy indignante y quiero que le deis la mayor difusión posible porque no se puede permitir que la mentira siempre tenga mucha más difusión y más alcance que la verdad vale y como esta persona que es maría patiño no va a rectificar va a seguir en la suya pues por lo menos ayudar ustedes porque esto no es una mentira que esté basada en un cambio de opinión o en la opinión de cada uno lo que sea no 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 esto es una mentira que ella la hace consciente con la intención de difamar y es que además es que hay un vídeo que prueba lo contrario o sea hay un vídeo que prueba que está mintiendo así que nada familia os dejo con el vídeo dejarme en la caja de comentarios lo que opináis por supuesto suscribiros dale like y escucharlo todo atentamente porque vais a flipar o sea cómo se puede tener tanto descaro y tan poco respeto por una persona que no se puede defender un abrazo familia bueno el propio telecinco vale el propio telecinco según maría patiño mira según maría patiño maría patiño desvela una conversación que tuvo con rocío jurado me lo suplicó vale esto maría patiño se lo inventa el otro día de repente y se hace tendencia vale en todas las redes sociales pero de repente esto se lo inventa y os digo que se lo inventa porque esto es una cosa que se ha inventado esto es una cosa que no no ha contado en todos estos años que lleva muerta rocío jurado ni lo contó el año pasado cuando fue la primera docu serie no 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 de repente se le ha ocurrido ahora para hacer la pelota a la fábrica de la tele inventarse esta mierda y se la ha inventado tío y juegan así con la memoria de una persona muerta que no se puede defender para desmentir la verdad vale o sea vais a flipar con esto porque esto está al nivel de lo de los carteles y de todas las mentiras de maría patiño eh madre mía mira lo que tengo apostado que no me da para de verdad claro estoy ahí a ver necesitamos tres programas venga fiesta a ver está clarísimo que rosa a gloria amador querían a rocio jurado pero clarísimo y es que rosa ha sido una persona que se ha portado muy bien muy bien con la jurado y eso no solamente lo digo yo sino lo ha dicho su sobrina y decir lo contrario es absolutamente innegable bueno aquí se las está dando de una especie de aquí se está poniendo una especie de atribuyendo una especie de objetividad vale que no tiene o sea esto es como diciendo que no pierdo la credibilidad eh porque es una realidad voy a contar algo por primera vez para que vean que esa rocio jurado a la que yo no traté personalmente eso voy a contar algo por primera vez o sea a ver quién se va a creer a ver quién se va a creer que con la de años que llevan trabajando en estos programas en donde estás corazón escribiendo en lecturas no sé si maría patiño trabajaba también escribiendo en pronto el año pasado con la docu serie hubiera sido un momento ideal para contarlo pues no pues maría patiño nunca lo ha contado de repente se le ocurre contarlo ahora vale sólo conocí profesionalmente tenía cierto pavor al padre bueno a antonio david flores a mí me pidió a mí me pidió la última vez que salió del hospital la última vez que salió del hospital que es esta que estáis viendo aquí vale vale es esta que estáis viendo aquí me pidió y me rogó me pidió y me rogó con antonio david me pidió y me rogó que no fuese crítica con antonio david me pidió y me rogó que no fuera crítica con antonio david para proteger a su hija para proteger a su hija y entonces maría patiño mira la cara que pone mira la cara que pone para decírtelo que mentirosa y que se que cínica e que cínica hay que ser tío o sea pero como encima te pones a poner caras y a contarlo con ese ímpetu no me rogó tía no te da vergüenza es que yo cualquier persona que ya sea de la marea azul o de la marea rosa o sea esto ya es para para no poder verla pero ya sea de la marea azul o de la rosa si yo soy fan de rocío carrasco yo también estaría totalmente indignado con esto ya no solamente es credibilidad soy yo vale porque esta mujer se inventa las cosas de repente vale es que es mentira o sea que objetivamente es mentira mira es que aquí tenéis el clic completo refleja las huellas de la enfermedad apenas tiene fuerzas mira el madrileño de monte príncipe la última vez que sale del hospital que fue aquí tres días antes de morir cuando abandona el centro cuando abandona el centro vale rostro refleja las huellas de la enfermedad y ahí está que está grabando es maría patiño vale maría patiño la vimos el otro día desde otra perspectiva pero aquí tenemos el vídeo original vale maría patiño está con el micro de antena 3 mira apenas tiene fuerzas como está esa maría patiño como está como está que dentro de 20 años me voy a decir lo que me vas a decir o sea me vas a decir cualquier cosa pero dentro de 20 años voy a coger me voy a inventar lo que me vas a decir porque como vas a estar muerta pues no me no me puedes contestar bien quieres ir a ver a la virgen de regla fíjate tú lo que le está preguntando maría patiño por la virgen de regla por la virgen de regla y está ahí todos los periodistas metiendo el micrófono no está ella ahí que no puede ni hablar pero ahora es un segundo adiós adiós gamberro está ella ahí que no puede ni hablar y se supone que en ese momento se supone que en ese momento la rocío jurado ahí para el coche o algo y se pone a decirle ay maría patiño por cierto tú que eres reportera de la calle vale por cierto tú maría patiño que eres reportera de la calle voy a adivinar que dentro de unos cuantos de años vas a ser colaboradora de televisión vale lo voy a adivinar y te pido por favor que cuando seas colaboradora de televisión no ataques a antonio david porque le tengo miedo para para proteger a mi hija vale pero eso sí maría patiño tú critica a mí a todo lo que tú quieras o sea es que hay que tener la cara dura es o sea es que imaginaros yo en un debate con maría patiño con razón me ha bloqueado o sea es que hay que tener la cara muy dura para inventarse esto tía y ahí el coche sigue pa'lante y ahí el coche sigue pa'lante y no le dice más nada es que esto se lo inventa y encima es tan cínica que te pone cara mientras que te lo está contando como diciendo mira mira qué serio es lo que te estoy contando no no claro que no entendemos el idioma en clave es que estaban en código morse la rocío durado le estaba así guiñando el ojo y en código morse se lo estaba diciendo tío pero qué fuerte qué fuerte y qué poca vergüenza hay que tener para inventarte algo de una persona que está muerta ruby ruby muchas gracias hombre que está muerta tía respeta a los muertos por lo menos que no tienes credibilidad que no tienes dignidad pues vale que tienes que comer no que tienes que comer y tienes que hacer lo que te diga la fábrica de la tele venga pues vale pero me respeta a los muertos tía se respeta a los muertos es que te estás inventando una cosa que no es verdad y no y es que está grabado gracias sin más a mí a mí a la que no soy nadie a la que no soy nadie y encima se pone aquí a la que no soy nadie porque ella está dolida este comentario esta última frase es porque ella ella esto lo lleva ella lee las redes ella lee twitter lee los comentarios ve los vídeos en youtube sabe quién somos vale y ella le duele la imagen que tiene ahora mismo que la imagen está por los suelos o sea la imagen como periodista es por los suelos son los últimos años de maría patiño trabajando en el periodismo y la imagen está por los suelos maría patiño daros cuenta que va a trabajar mientras que esté la fábrica de la tele que que a quien ella se está debiendo ella se debe a la fábrica de la tele y mientras que la fábrica de la tele pasa todo esto de la operación de luz y todo el revés pues vale pero maría patiño ya en otra productora no va a estar o sea si ahora mismo sacan un programa nuevo del corazón que no es de la fábrica de la tele a esta no la llaman para qué van a llamar a una tía que no tiene credibilidad que un día te dice una cosa y otro día te dice la contraria si tú se lo pides entiendes pero fíjate tú tío hay que ser cínica eh o sea se inventa una movida que hay pruebas de que es mentira gracias carmen corazón se inventa una movida se inventa una movida de las cuales hay pruebas de que es mentira y encima tiene el pomelazo de decir a mí a la que no soy nadie pues claro que no eres nadie maría patiño pero mucho menos nadie eras en este momento que eras reportera de la calle reportera de la calle sabe lo que hacen los reporteros de la calle como tú ahora como tú eras en ese momento lo que hacen muchos de los reporteros por la calle pues mírate un vídeo que hice de cuando estuve cubriendo la noticia el otro día en la puerta de los juzgados de sevilla cuando vino la madre del cuco no y cómo me trataron tus compañeros vale que hubo uno que incluso que incluso me agredió que todavía estoy esperando las disculpas de europa pre vale menospreciando a los demás vale pero tú aquí no eras nadie pero es que te estás inventando la historia hospital madrileño de monte príncipe cuando abandona el centro su rostro refleja las que está todo lleno de gente con cámaras y micro es que eso que dice maría patiño es mentira es mentira huellas de la enfermedad apenas tiene fuerzas y además ella se pone a mí a la que no soy nadie como diciendo habéis visto como si soy alguien que la jurado habló conmigo habló contigo porque caíste ahí en la ventanilla pero que tú estás ahí asfixiado que no puedes ni respirar de los empujones que te están dando que hablo contigo como que podía haber estado hablando con el de al lado que rocio jurado en este momento no sabe con quién está hablando que mentirosa eres respeta a los muertos maría patiño como esta como esta como esta quieres ir a ver a a la virgen de regla si bueno ahí muy pronto ahí luchando como era una mujer fuerte rocio como siempre ya y se inventa que en ese momento rocio jurado le dice tenía cierto pavor al padre bueno a antonio david flores a mí me pidió la última vez que salió del hospital se está refiriendo a ese momento vale para que no quepa duda donde están los fucsias echándose encima de patiño por esto igual que se han echado encima de marta riesco cuando la mentira de lectura de esto no dicen nada tío o sea es que es una mentira descarada de la que hay pruebas eh me pidió y me rogó que no fuese crítica con antonio david me pidió y me rogó pero si estabas todo asfixiado que no podías ni andar para proteger a su hija a mí a mí a la que no soy nadie por menos eres todavía con esta mentira que te acabamos de pillar hostia tío pero fíjate tú que tiene problemas legales eh fíjate tú que tiene citas en los juzgados y cosas ya en lo alto pero hasta dónde se va a arrastrar tío hostia porque que tú mientes a lo mejor y te inventas una historia pensándote que no se puede probar pues vale pero es que esto está grabado es que esto está grabado es que está grabado tío a mí me lo pidió a mí me lo pidió porque tenía miedo de las consecuencias que las iba a sufrir sus nietos y su hija porque tenía miedo que las consecuencias las iba a sufrir sus nietos y sus hijas y yo hay que tener la cara durísima eh hay que tener la cara durísima sí sí se lo mandé a patín a mí me lo pidió mira mira señalándose a mí me lo pidió mira ¿sabes qué pasa? y es mentira tío tía que está grabado que es mentira respeta a los muertos tía rocío como siempre ya virgen de regla sí pronto cuando estés más fuerte sí bueno ahí muy pronto ahí luchando como era una mujer fuerte rocío como siempre ahí ahí hasta luego maria patiño que te vaya tío es que esto debería meterlo a Antonio David de alguna manera en la denuncia o sea que aquí se ve un completo ánimo de mentir o sea esto no es que te hayas equivocado no no esto es que te lo has inventado o sea imaginaros que te vas a creer de maria patiño ya teniendo esto ¿qué esperas si defienden a una tipa que se queja que Ortega Cano hablara del aborto de su madre y que no lo sabía cuando su madre hizo una entrevista en Ola pero hostia es que esto está grabado tío ok ok chau 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 Gracias.